Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, comenzando una nueva receta. Hoy les voy a enseñar a hacer un arroz con brócolis con un toque especial de tocineta. Un arroz con muy pocos ingredientes, pero que queda espectacular. Entonces, haga ya esta receta, colóquela ahí en su menú para que deje atrás ese arroz blanco y ya le dé una incrementada, una diferencia a ese arroz que queda espectacular. Se la súper recomiendo. Entonces, quédese hasta el final del video para que aprenda a hacer esta receta tan fácil, tan rápida y va a sorprenderlos a todos. Y por favor, inscríbase, que cada uno de ustedes hace la diferencia para este canal. Ya dele un me gusta a esta receta y active la campanita para que no se me pierda ninguna receta. Y les voy a dejar al final del video unos videitos que ya tenemos de varios arroces para que coloque ahí en su menú muy fáciles de hacer y que ya le va a hacer toda la diferencia. Entonces, vamos a parar de hablar y vamos a la receta. Bueno, entonces vamos a comenzar esta receta maravillosa de un arroz con brócolis con un toque especial de tocineta. Entonces, vamos a comenzar aquí con una olla. Vamos a colocarle agua porque vamos a cocinar un poquito estos brócolis durante dos minutos. Solo mientras que cambia de colorcito y le da una suavidad a él. Yo aquí tengo un ramilletico, una pieza completa de brócolis ya lavadita. Y miren como la dejé con el tallito porque este tallito nos va a servir para hacer este arroz. Entonces, este brócoli lo vamos a colocar aquí en esta agua. Yo ya adelanté este proceso, ya la tengo hirviendo. Cuando esté bien, así que hierva bien, vamos a colocar todos estos brócolis. Entonces, vamos a dejarlos durante dos minuticos, solamente mientras que ellos suavizan y cambian un poquito el color. Entonces, vamos a esperar. Bueno, entonces ahora ya pasaron dos minutos. Apagamos el fogón y ahora vamos entonces a dejarlos aquí en un platico porque vamos a llevarlos a hacerles un choque térmico. ¿Para qué? Vamos a colocarlos allá con agüita de la canilla para que ellos paren de cocinar porque ya es suficiente el tiempo. Ahora entonces, esta agua vamos a dejarla separadita porque con esta agua vamos a hacer el arroz que contiene toda la vitamina de este brócolis. Esta agüita también sirve para hacer una sopa para todo. Aquí ya está toda la vitaminita de este brócolis. Entonces, vamos a dejarla separada. Bueno, entonces ya le hicimos aquí el choque térmico a estos brócolis para que no continúen cocinando y vamos a dejarlo aquí separadito para que termine de enfriar. Ahora vamos a preparar nuestra base, nuestro arroz blanco para que nos quede bien especial. Entonces, vamos a comenzar aquí. Siempre les doy un secretico. El sartén donde vamos a hacer debe estar calientico cuando comencemos a adicionarle los ingredientes. Entonces, yo ya lo tengo aquí encendido y vamos a comenzar con un buen hilo de aceite. Entonces, ahora yo aquí tengo media cebolla picada en cuadritos. Vamos a adicionarla y vamos a dejar que ella sofría, que ella quede como transparentica. Y ahora aquí vamos a adicionarle cuatro dientecitos de ajo que ya tengo picaditos. Vamos a colocar, yo siempre acostumbre primero la cebolla y después el ajo. ¿Por qué? Para que no se me vaya a quemar este ajo, que el ajo se quema más fácil. Entonces, vamos a dejarla aquí con el fogón medio para abajo para que no se nos vaya a quemar esta cebollita y este ajo. Recuerden que en el final del video les voy a dejar una playlist con los arroz que ya hicimos en el canal para que tenga una variedad ahí y vaya cambiando ese arrocito blanco. Ahora yo aquí tengo 600 mililitros de arroz. Ya lo tengo lavadito. Déjenme en los comentarios si usted lava este arroz, si no lo lava. Es un asunto que causa un poco de polémica. Yo particularmente lo lavo y lo dejo secar. Ahí vamos a revolver y vamos a dejar sofreír un poco también este arroz. Se nos va a quedar un poquito transparentico. Ahora entonces ya nos quedó transparentico. Ahora vamos a aprovechar. Recordando que yo aproveché la agüita con que cociné los brócolis, que tiene toda esa vitaminita de estos brócolis. Entonces, ¿cuánto coloco? Si yo coloqué 600 mililitros de arroz, voy a colocar siempre el doble. Muy fácil de medir. Entonces serían 1200 mililitros de agua que estoy usando. Vamos entonces ahora a colocarle la sal, sal a gusto. Por eso cuando hice los brócolis no le adicioné sal porque aquí va a entrar más. Aquí va a entrar la sal. Se va probando y ya lo hace a gusto. Bueno, entonces ahora ya mezclamos bien esta sal. Ahora vamos a tapar este arroz, no completamente. Completamente, un secretico de Tati. Vamos a ponerlo sin cerrarlo completamente. Cuando él ya comience a secar, que cree unos huequitos en el arroz, ahí sí lo vamos a tapar, dejarlo durante 5 minutos. ¿Y qué nos va a garantizar esto? Que nos quede un arroz más sueltecito, más suavecito. Entonces vamos a esperar este proceso. Listo. Entonces ahora en este punto que ya tiene los huequitos que está empezando a secar, vamos a cerrar nuestra olla y vamos a esperar 5 minutos más para que nos quede bien sueltecito, bien suavecito. Bueno, entonces vamos a ir preparando esta tocineta que le va a dar un toque muy especial. Esta es opcional. Usted lo puede hacer solo con brócolis o puede incrementarlo así como les voy a enseñar. Entonces aquí en un sartén, yo ya lo tengo calentando, vamos a comenzar a colocar un hilito poquitico de aceite y vamos a colocar aquí nuestra tocineta. Yo aquí tengo 200 gramas. Como les digo, opcional. Listo. Entonces miren ya como nuestra tocineta está fritica. Entonces ahora para darle un saborcito a esto, vamos a colocarle un vientecito de ajo que yo ya tengo picadito y ahora vamos a colocarle una pimienta negra para darle un saborcito y un poquitico de sal porque como no le colocamos al brócolis, entonces vamos a colocarlo aquí un poquito a la tocineta. Bueno, entonces ahora vamos a cortar el brócolis. Yo les voy a enseñar cómo cortarlo para que nos quede bien especial en esa receta. Vamos a comenzar a hacerle como unas tiritas, por eso es bueno dejar los tallitos, que ellos van a dar un toque especial. Le hacemos más o menos tres tiritas y comenzamos a cortar de esta manera. Vamos cortándolo todo completico. Ahora vamos a hacer ese proceso con todos. Hacemos tres linecitas en él. Miren cómo está de suavecito, solo dos minuticos lo dejamos y miren cómo queda de suavecito. Quedan el punto ideal. Y los vamos haciendo pequeñitos. Les dejamos sofrir un poquito este ajo. Y ahora aquí vamos a colocar los brócolis, que ya los tenemos bien picaditos. Esto está aquí oliendo súper delicioso. Yo quería que esta cámara tuviera la opción de usted sentir este olor tan maravilloso. Vamos revolviendo e incorporando esta tocinetica con estos brócolis. Recordando que esta parte de la tocineta es opcional. Vamos a dejar que ellos se incorporen bien, que se mezclen estos sabores. Ahora está listo. Miren cómo queda más incorporadito. Entonces ahora es solo agregar esto a nuestro arroz. Ya lo vamos a hacer. Ahora entonces vamos a soltar un poquito este arroz. Mira esta base de arroz como nos queda bien sueltecita con esos truquitos. Y algo muy especial. Recuerdan que cuando les dije que comenzara a secar cinco minutos lo tapaban y entonces queda más suavecito. Después de esos cinco minutos que apagan el fogón, lo dejan más diez minutos tapadito y les queda todavía más en el punto ideal. Miren ese arroz tan maravilloso. Miren ese arroz tan maravilloso. muy delicioso este arroz es espectacular y cuando se va cuando lo vamos comiendo que lo sentimos en la boca sentimos la crocancia del punto cierto del brócolis por eso son sólo dos minutos y quedan espectacular de verdad que su familia merece que haga ya esta receta porque es encantadora es muy muy deliciosa son en el punto perfecto nada para sus amigos para su familia una receta maravillosa entonces si todavía no se han inscrito no espere más inscríbase a nuestro canal que cada uno hace una diferencia bien especial de leyón me gusta y active la campanita para que no se me pierda ninguna receta y recuerden que les voy a dejar una playlist con todas las recetas de arroz diferentes bien fáciles de hacer porque a nosotros nos encanta traer cosas bien fáciles bien diferentes para que tenga y para su día a día entonces nos vemos en nuestra próxima receta chao